Y los Amos del Universo ¿Quién apagó la luz? Ay hola, yo soy Adam, Críncipe de Terra Y él es mi amigo y su crinje En medio foto, pero así lo amo Yo me convierto en imán Cuando levanto mi machete y digo Por el poder de Grace Gold Yo soy G-Mas Y no soy maricueeeen Yo y mi amiguis no somos putos Y al que no le guste, me lo shingo Además, tengo otras tres amiguis Y ella es Sorcerer Y hoy le gusta la verdad Y él es mi me va a hacer viernes Y juntos hacemos orgías en el castillo de Grace Gold Con los amiguis de Skeller Todos los días me pregunto ¿Por qué serán ustedes tan... ¿Pendejos? ¿Me pueden decir para qué demonios llevaron un cerdo al castillo de Grace Gold? Pues solo hicimos lo que nos pidió usted mismo ayer jefe Busquen a He-Man Busquen a He-Man Y le dan chicharrón Y le dan chicharrón Ah, pero que reten de pendejos están chingados Lo bueno que no les dije que le hubieran matadiles porque si no se hubieran puesto a jugar a la víbora de la mar y por de su chingada madre Ya me tienen hasta la chingada Se me larga Ya no te enojes mijo, que se te va a marcar la frente Pues estos chalanes, mija, que no miras, que valen puro pito, hombre, me hacen encabronar Oye, mijo Aprovechando que estamos solos Hace mucho tiempo que ya no me tocas Mta Mta, qué cabrón Ay, mija, pues Ando ocupado, hombre Conquistando el universo Y cagándole el palo a He-Man, hombre Pues tú sabes, hombre No le hagas de pedo, mi amor No es cierto De seguro me engañas con otra Hasta la hora de tener azucas, tío chico y toda la cosa Claro que no, mi amor, ¿cómo crees? Pues pobre de ti que me entere de que me engañas con otra, cabrón Te voy a patear los huevos hasta que te creen azules, hijo de tu puta madre ¿Azules? Ya los tengo azules Ah, pues sí, ¿verdad? Ya déjate de pendejadas ¿Por qué mejor no... Hacemos... Cositas ¿Cositas? Sí, no te hagas pendeja ¿Y cómo creen cositas? No lo sé Sorpréndeme Ok A ver qué te parece esto ¿Usted pedió un masaje? Firtidala ¿Usted? Firtidala, apágueme Le voy a hacer cositas Ya me puse duro Lo sé Quiero que me hagas cochinadas Me gusta mucho que me la metan de gatito O era de perrito Te voy a dar de perrito Y de perrote, mamacita Vente para acá, chiquita Ay, oye Qué caliente Oye, ¿por qué la tienes chueca a la izquierda? Hombre, no te fijes Te la jalabas de chiquito, ¿verdad? Esa es la magosa Ay Oye, también la tienes azul Sabe chicle Si quieres chupale ¿De verdad? Sí, de verdad ¿Dónde está mi hija? Digo, hijo Creo que lo vi en la sala de práctica Estaba ahí con su pinche tigrillo ¿Y qué chingado está practicando el 69 o qué? Oh, chista De verdad, güey Ya no tengo gonorrea Ándale, güey ¡Hombre, que no! Hasta para echarme un pedo me ha doler El culo Ya déjame descansar Pues ya no te voy a llevar al concierto de David Bisbal ¡No! ¡Bulería, bulería! ¡Llévame! ¡No! ¿Pero qué chingados son esos pinches gritos allá atrás, pues? ¿De seguro es ese pinche tigre maricón? ¡Ay! ¡Me voy a vomitar! ¡Ande, pendejo! Ahí está, compadre Levántate ya, ándale Vamos a coger, baboso ¿Qué, qué, qué? ¡Nada! Digo, yo, eh, nada Ya cállate el hocico, pinche maricón Y ven para acá Sí, papi ¡Uy, qué hueles a escroto de tigre! Adam, me preocupa mucho tu comportamiento Es por eso que hoy decidí que Hoy decidí que te voy a llevar al table Para que te hagas hombre de una buena vez Y dejes de estar viéndole todo el tiempo el paquete a tu padrino Son putos ¡Ay, qué suave! Yo también puedo ir Por supuesto que puedes ir, orco Pero puedes ir a chingar a tu madre Porque con nosotros no vas a ir No creo que en el table acepten rábanos voladores en la entrada Así que te la pelas ¡Iy, qué mamone! ¡Déjenme! ¡Sí, es que eléctrico culero! No la puedes cagar uno poquito Porque te manda a la verga ¡Pinche puto culero! ¡Sí, debes cagar uno poquito! ¡Sí, es que estoy de verdad! Me tengo que alevianar de alguna manera Me la voy a dejar de jalar ¿Qué? No, mejor no ¡Sí, es que eléctrico culero! 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 Además, yo soy el rey de las bestias Tú, pinche conejo travesti ¡Aviéntame una fruta! ¿Qué no oíste? ¡Ay, ya! ¡Sí, es que eléctrico culero siempre deja de estar chingando! ¡Qué ojete! ¿Cómo eres culero conmigo? ¿Qué? ¿No ves que estoy deprimido? ¡Ah, chingado, man! ¡Ah, chingado, man! ¡Qué ojete! ¡Alguien se acerca! Apúrate que quiero llegar al 3x1 con tiempo ¡Uy, estás muy bien informadito! ¿Qué ahí te la llevas? ¡Qué chingados! ¡A huevo, pendejo! Pues sí, soy socio Por cierto, ahorita que lleguemos Quiero que agarres a la vieja más buena Y que la lleves al privado ¡Ah, ya, pay! ¿Qué tal si me pega el papiloma? ¡Ah, es el rey con su hijo, maricón! Quizás es mi oportunidad de reivindicarme con Skeletor Si luego capturar al rey Quizás Skeletor no crea que soy un pendejo después de todo ¡Fíjese, fíjese, 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 fíjese! Ya casi llegamos, hijo Compadre, se me hace que ahora va a estar la vieja Ese que se mete un elote por el culo, ¿verdad? ¡Qué demonios! ¡Hala, venga, mi suegra! ¡A la tergola de Pepe, el tubo, nitro, lo que sea! ¡Y no entra ni el pinche cambio, papá! ¡A la tergola de Pepe, el tubo, nitro, lo que sea! ¡La arena estaba de bote en bote ¡La gente no ha dado emoción! ¡En el ritmo ya van los cuatro putos! ¡Y no va a ser asistido! ¡Hola, puto! Papi, ahí nos vemos en la casa, ok, chao ¿A dónde vas? ¡No te vayas, maricón! ¡No te muevas porque no te puedo tirar! ¡Así te voy a grabar, chiquitos! ¡Ay, sabroso! ¡No te muevas! ¡Nomás te voy a meterle pura cabecita! ¡Ay, chiquitín! ¡Baboso! ¡Ay, muévete! ¡Oh, sí! ¡Ah, otra vez! ¡Ese no es mi punto G, baboso! ¡Además no soy tan fácil! ¡Ya, cállatelo, hijo, maricón! ¡Nomás te metí la pura cabecita! ¡Ey, ahora, cabrón! Escuchen bien, puñalitos Díganle a He-Man que si quiere volver a ver al rey Tiene que entregarse por él Y vale más que lo haga Porque si no Díganle que nos lo vamos a coger entre todos ¡Ja, ja, 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 ja En esta esquina, el santo y el cavernario Y en esta otra, el trupeón y el trupeón La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la prisión El santo, el cavernario Blue Demon y el Bulldog El santo, el cavernario